Mañana sábado en la localidad serrana de Río Parla, conocida marca de cascos católicos, que organiza la cuarta edición de la marcha cicloturista que lleva su nombre. El inicio está previsto a las 8.30 horas, que partirá de la avenida de Murcia, donde nace el río Mundo y lo hará con un recorrido de 145 kilómetros por los parajes más bellos de la Sierra de Alcaraz y del Segura. Algo más de 150 son los participantes que han inscrito, los cuales han tenido que desembolsar unos 30 euros en concepto de inscripción, aunque entre los regalos que recibirán y la comida prevista por la organización puede resultar una cantidad muy atractiva. Recordar que esta marcha cicloturista está abierta a ambos sexos, siempre que sean mayores de 18 años. El recorrido es duro, ya que tienen que subir varios puertos de montaña, a lo que hay que unir las altas temperaturas que se esperan para la jornada de mañana. La sala de llegada es en Río Parla y algunos de los puntos por los que pasan son Molinicos, Yeste y Seje. Mañana también, pero en Socobos, a partir de las 19.30 horas, se llevará a cabo la vigésima segunda prueba del circuito de carreras populares que organiza la Diputación Provincial de Albacete. Con esta prueba se llega al ecuador de dicho circuito. El recorrido de la misma es de montaña y de 11.800 metros, por un trazado mixto de asfalto y tierra con exigentes desniveles. Recordar que en esta prueba hay establecidos premios en metálico de 100, 75 y 50 euros respectivamente para los tres primeros, tanto en la categoría de hombres como en mujeres. Por su parte, y también organizado por la Diputación de Albacete, el domingo día 24 en la localidad de Fuentalvilla, se llevará a cabo la vigésima prueba del circuito de BTT. El recorrido será de 37 kilómetros para el circuito principal y de 25 el corto o alternativo. Además, en esta ocasión, como ya ocurrió en Alcalá del Júcar, podrán participar menores de edad entre los 15 y 17 años. Estos participantes lo harán 10 minutos después de la salida del resto, la cual se llevará a cabo a las 9.30 horas. Para esta prueba son 370 los participantes inscritos de ellos. Poco más de 300 pertenecen al circuito provincial.